La carne de tu aviso Mami ya no le de más candela La carne de tu aviso Que si le da más se va a quemar La carne de tu aviso Me paso el dientero trabajando La carne de tu aviso Va mucha carne poder comprar La carne de tu aviso Y cuando tú la estás cocinando La carne de tu aviso A otro perro se la quiere dar La carne de tu aviso El perro sale por la mañana La carne de tu aviso Voliendo la brisa pública La carne de tu aviso ¿De dónde viene el olor a carne? La carne de tu aviso Va a saber por dónde va a empezar Mira perro A medianoche El perro viene Si no hayas carne Con el hueso se entretiene A medianoche El perro viene Si no hayas carne con el hueso se entretiene La carne de tu aviso Ya que hace la hora de cenar La carne de tu aviso No le vaya a dar mi carne al perro La carne de tu aviso En un momentito voy pa' allá Hizo el hueso Hizo el hombro un pantalón 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 A medianoche El perro viene Si no hayas carne con el hueso se entretiene La carne de tu aviso Come la guisa Y si el perro viene Amárralo allá Quiero carne y chivo Con mucho sasun Y con la dulcerdo La mechicha rum Con mucho sasun